¿Qué te dijo este partido? Y no mucho, poco, porque jugamos mal, porque tuvimos por ahí un buen pasaje en el primer tiempo y por ahí unión con pilotazos de Weyman desde el fondo, salteaba esas benditas dos líneas, nos ponían el uno contra uno en zona de defensa nuestra y bueno, no ganábamos ni la primera ni la segunda. Entonces creaba una incertidumbre a la cual, cuando nosotros la recuperábamos en esa zona, iba mal jugada. Entonces no podíamos engranar en el juego, entonces bueno, el juego se hizo enredado, el juego se hizo deslucido, pero también es entendible, ¿no? Hoy jugaron cuatro o cinco chicos, pero bueno, con eso no quiere decir que jugamos bien. Si ganó, jugando mal. Es aquella cuestión también de cómo le vienen a jugar a Americano, teniendo en cuenta que tiene puntaje ideal, de que es el líder y que indudablemente es el candidato de todos. Sí, sí, pero bueno, nosotros eso lo tenemos en claro, pero nosotros tenemos que tomar recaudos y tenemos que, si la cosa está mal, tenemos que corregirla. Entonces sabíamos que iba a ser así el juego de ellos, pero bueno, hay que, hay que a veces, en este deporte se gana y se pierde en las situaciones de juego, pero si te toca perder, después hay que ganarla, la segunda. Así que la perdimos varias veces seguida, de esa forma como uno jugaba Unión, y bueno, así fue cuando nos llevaron al área, en un lateral, de un lateral tuvimos que hacer un penal. Entonces, bueno, la cosa no estaba bien y después, bueno, el fútbol es así, ¿no? Ellos erran, que habíamos errado a nosotros, la cual nos podríamos haber puesto abultado en el resultado, en el primer tiempo, pero bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? De las poquitas cosas que deja de positivo el partido de hoy, tiene que ver con el resultado y con seguir liderando y tomando puntos de ventaja. Sí, y con la suma de minutos, con un montón de jugadores que venían parados, con chicos que van sumando minutos, cosa que el día de mañana lo volvamos a necesitar y tienen ya, se sacan esa carga, esa presión del juego de primera edición. Pero bueno, muchas cosas por corregir, hay que seguir trabajando, este es un camino largo todavía. Santini está apto para la próxima fecha, Martínez ya sumó algunos minutos en su retorno, no todavía a Villaruel, pensando en el partido del próximo día viernes y habrá que verlo en la recuperación del chino. Sí, sí, por eso lo vamos llevando, ahora lo que tiene que, la diferencia que marcamos es como que me va dando, si tenemos que seguir cuidándolo al chino, lo vamos a cuidar, como usted decía, vuelve Santini, pero bueno, también en esa zona tenemos la fortuna de que Angelinetti está y está muy bien, hoy lo demostró, que Cabral está y que Santini está y que bueno, entonces cuando para nosotros los técnicos los tenemos en óptima condición a todos, siempre es mucho mejor. Así que bueno, es lo que es algo de bueno, la sumatoria del minuto de los chicos, de los más chicos, de los lesionados, y bueno, ahora en la semana veremos cómo recuperamos o no a Gómez y compañía. ¿Y semana que empieza cuando mañana o el martes? El martes, el martes porque bueno... Semana muy corta. Y semana corta, jugamos el viernes, así que vamos a trabajar el martes ya pensando en el partido del viernes. Y que sirvió para ganar, porque si no, no sirve para nada. Bueno, casi se complica sobre el final con el penal, ¿no? Sí, sí, estábamos ahí en el banco y dijimos justo a los 45 que se dio, 44 y medio. Y bueno, después cuando lo derró le dije ahí que estábamos, con lo que estábamos sentados, bueno, ahora le tenemos que hacer otro, sí, se termina y justo hicimos el gol, así que por suerte, por suerte contento. ¿El Audi terminaste con problemas? Sí, la patada ahí fue una patada a lo último casi, después se me empezó a cargar ese mismo gemelo y bueno, por las dudas, no tenía ganas de salir, pero bueno, por las dudas salimos un rato. ¿Cuántos goles llevas este año, tres? Tres, tres me parece, pero bueno, por suerte... Y todo es válido, digo, porque en cada partido sirvieron para ganarlo. Sí, eso es lo importante, como te dije antes, si no ganamos mucho no sirve para la estadística a lo mejor, pero que sirva para ganar y que sigamos así. Sacan 11 puntos de ventaja, ¿no es poco? No, no es poco, sabemos que, bueno, hasta antes del partido se hablaba de que no sirve de nada jugar bien, ganar, pero para nosotros sí, porque sumando puntos se sigue apianzando el grupo, se trabaja mejor en la semana, los ánimos están más altos, entonces espero que sigamos así, teníamos que ganar y lo ganamos, si jugamos bien o jugamos mal, después será para análisis en la semana, lo importante es ganar. Venía bien en la semana ya. Bueno, el viernes cuando hablamos con Polenta te daba como titular y hoy apareciste de suplente. Sí, sí, bueno, esas son decisiones de él y, bueno, me dijo que iba a ir al banco, así que, bueno, lo tomé de la mejor manera y sumé minutos igual. Ya plenamente recuperado, sin dolores. Sí, sí, ya estoy recuperado. Matías, 11 puntos de ventaja, un partido que se complicó sobre el final. Sí, el tema de los puntos de ventaja es bueno, nos da ánimo para seguir porque es una ventaja importante y con el tema del partido de hoy, sí, se nos complicó un poco en el segundo tiempo, creo que tuvimos el ritmo de ello también, no hicimos nuestro juego como lo veníamos haciendo y, bueno, al final del partido nos llevamos la victoria, pero se nos complicó. Vos estabas ahí cerquita, ¿cómo fue la jugada del penal que después le perdiste a Unión? Yo creo que yo lo choco a mi compañero de Saga y él lo choca al chico de Los Cardos, pero yo creo que no lo toco. No sé, que vio el árbitro, no le pregunté, pero si cobró el penal le habrá visto algo que él vio, pero no sé. Perfecto, bueno, viene Sastre ahora el viernes, van a Sastre. Sí, sí, vamos a Sastre, vamos a intentar hacer lo mejor posible nosotros para traernos los tres puntos.